saludos amigos del party tv estamos aquí en el estadio cibao señores en santiago donde se van a enfrentar los tigres del liceo y las águilas cibaeñas luego de esa serie de titanes del caribe donde las águilas cibaeñas barrieron a los tigres del liceo así que tienen que estar en sintonía con el party tv porque vamos a hacerle entrevistas a los fanáticos entrevistas a los peloteros que se dejen porque saben que hoy es un día quizás complicado con las entrevistas pero lo vamos a intentar lo vamos a intentar así que ya ustedes saben toda la incidencia cualquier tipo de premisa datos todo lo que podamos conseguir para ustedes en el party tv